¿Qué tal, jueganmeos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque ya llegó... Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón 3 de Playmobil, así que no se despegue porque comenzamos. Y bueno, jueganmeos, estoy muy muy feliz porque ya está aquí, veanlo, está hermoso. Viene Chimuelo con Hippo y un pequeño dragón. Veanlo, está hermosísimo. Y no es solo eso, tenemos a Hippo con Astrid. Podemos encontrar aquí en la portada a lo que es Chimuelo, a Hippo y un pequeño dragón blanco. Hacia alusión a una mami muy bella. Y por la parte de atrás encontramos el instructivo, un poco de las cosas que podemos encontrar en la caja, por así decirlo. Y tenemos a Chimuelo en las medidas reales, a Hippo, a este dragón. Y hay algo muy interesante que desde la caja nos aportan. Nos aportan que trae dos cambios de cola. Este Hippo trae su cambio de traje para hacerlo volador, como ya lo habíamos visto en la película número 2. Está increíble. Y un detalle muy interesante y muy importante. Este Chimuelo también enciende y lanza proyectiles, así que lo vamos a ver ahorita con más detalle. Astrid, viene justamente Astrid con Hippo. Ya se ven los años, ya pasaron. Y aquí vemos a un jefe más grande de todo Berk. Vemos a este pequeño dragóncito hermoso. A Astrid también un poquito más grande, tal vez. Así que pues vamos a abrirlos. Algo que me encanta de las cajas de Playmobil es que son muy fáciles de abrir. Encontramos el esqueleto. Por el otro lado, la cabeza. Aquí es lo que vamos a abrir para meter las baterías. ¡Qué hermoso está! El dragón brilla es nacarado. Las alas. Aquí las otras alas. Y esta caja me encanta porque ya queda cerrada, queda súper bien. Y la podemos dejar de este lado. Y vamos con esta otra. No se les peguen, vamos a armarlo. ¡Está increíble! Tenemos a Chimuelo. Me encantó el detalle que trae. A ver si lo alcanzan, a ver si la cámara lo alcanza a ver. Las alas. Todo trae como si fuera glitter. Brillantina. Que hace que todas las alas brillen. Este es un detalle increíble. Porque sí muestra un cambio de la versión anterior. Que ya conocíamos. Y pues como vimos en la película 2. ¡Qué creen! ¡Se prende! Y también parte de eso es la razón por la que trae todo lleno de esta electricidad. Que sabemos que es uno de los trucos que puede hacer Chimuelo. Está increíble. Y ya les había comentado que trae su cambio de colita para que sea la roja tradicional que ya conocemos con Hippo o esta nueva azul. Estoy fascinada por eso porque también en la parte de abajo las alas brillan. Me encantó. Y obviamente no puede faltar que Chimuelo tenga sus superpoderes. Es la furia nocturna que es algo que lo caracteriza. Ya lo cargamos y apuntamos y ¡ahí está! Salió el misil. Está muy muy padre. Otro detalle que acabo de darme cuenta es que prende y se apaga solo para conservar un poco más de la pila. Y pues bueno, este ya lo vimos. Está padrísimo. Otro de los detalles que agradecemos es que en esta tercera versión podamos ver lo que es todos los jinetes de dragón. Con el traje, la armadura, como lo es su dragón. Aquí tenemos a Hippo y toda la armadura son como escamas. Es muy elusivo a Chimuelo, a un furia nocturna. Está padrísimo. Eso me gustó mucho, que trae su traje completo, su espada, acompañando a Chimuelo, nuestro fiel Hippo. Y vean este hermosuro. Es la cosa más brillosa, hermosa, maravillosa de la vida. Está bien bonita. Vean los nuevos bebés. ¡Qué hermosos son! Y quiero destacar algunos detalles. Entre ellos, que en la parte de las orejitas, las patitas, trae escamas. Y eso es un detalle que me encanta. Que agradecemos que lo hagan así. Aquí en el alrededor de los ojos se pueden ver las escamas. ¡Qué belleza! Está bien bonito. Vean. Estos pequeños. Furia en luminosa, furia nocturna. Las escamas, esos detalles aquí. Me gustó mucho. Las alitas se mueven también. Es un pequeño detalle que le da una jovialidad más grande. Me gustó mucho. Y también tiene un detalle. El plástico es tornasol. Brilla. No sé si se alcanza a ver bien ante la cámara. Cómo brilla. Ese detalle lo amé. O sea, es maravilloso. Y dejaremos a este pequeño bebé aquí. Y el otro set es justamente a nuestro querido hipo Yastrid. Donde se nota que ya es todo el jefe de la aldea de Berk. Ya tiene su barba, como lo pudimos ver en los trailers. Ya es todo un vikingo. Como siempre lo quisieron con sus pieles ataviadas. Está muy padre. Asando los peces. Un detalle muy lindo que me gustó mucho. Es que traen las ramitas. Cabe justo el pez. Y trae el fuego. Para hacerlos. Los pececitos. Sus peces. Está padre. Sus tarros. Cada uno trae un tarro. Traen su tronquito para sentarse y hacer los peces. Y por último otro bebé. Otro chimuelito. Vean que bonito está. También se mueven las alas. Mismos detalles. Trae en las orejas. Alrededor de los ojos. En las patitas. La parte de abajo también es tornasol. Esos detalles en la pintura. Ya se les escapó su pez. Hacen que se vea increíble. Y es algo que tenemos que agradecer mucho a Playmobil. Por cuidar tantos detalles. Es un plástico muy rico. Y no sé si lo alcanzan a ver en la cámara. Pero la parte negra no es negra lisa como lo es chimuelo. No es un negro opaco. Es un negro muy brilloso. Un negro matizado muy parecido a el matiz que trae este hermoso dragoncito blanco. Y pues bueno. Chimuelo trae sus dos misiles extra para que sigan jugando. Y la diversión nunca nunca se acaba. Están increíbles. Y bueno juego amigos. Cuéntenos aquí abajo cuál fue el que más les gustó. Qué es lo que más les gustó de la película. Y todos esos detalles tan bellos que tienen en Cómo entrenar a tu dragón 3. Ya con esto cerramos la franquicia que es bellísima. Pues ya lo saben juego amigos. Compartan este video. Denos like. Suscríbanse. Y todas esas cosas raras. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz. Estos juegos fuertes y coleccionables. Bye bye. Chau.